Verdad, verdad que sí, que los mentirosos son ustedes, hijo, que ustedes son los que dan asco, que ustedes son los que están manipulando y están mendigando el dinero. Ese dinero que ustedes le alarma que está recibiendo ADN Cuba es el dinero que ustedes quisieran estar recibiendo. El mismo dinero que vino a buscar Fidel Castro a Estados Unidos cuando engañó a todos y cada uno. Mira, este dinero, este es el dinero que les preocupa a ustedes que está recibiendo ADN Cuba. Este fue el dinero que los llevó a ustedes al poder comprando armas, matando y poniendo bombas. Ustedes son terroristas. Este dinero que está allí en pilas sobre el asesino de todos los cubanos, ese dinero se utilizó para matar a otros cubanos. Y ustedes de eso no lo hablan. A ustedes les preocupa Rosa María Payá en la Unión Europea denunciando. Les preocupa Otahola desde un programa de YouTube denunciando. Les preocupa ADN Cuba que recibe subvención. Y el dinerito que utilizaron, que fue de regalado, fue limosna, limosna, fue dádiva, fue mendigando ahí, que le tiraron en la latica al cenicero andante, en Tampa, en varios lugares. ¿Cómo engañó a todo el mundo? ¿Cómo se cagó en todo el mundo? ¿Cómo dijo que iba a restaurar la constitución del 40? ¿Cómo prometió y prometió y prometió y nada cumplió? Mira, aquí yo veo mercenarios, aquí yo veo la prueba real y los rostros de verdaderos mercenarios, pagados, recolectores de dinero por el mundo. ¡Qué asco, chicos! ¡Qué vergüenza! Yo no sé cómo ustedes se prestan a esta altura de la vida, con las redes, con el internet, con la velocidad de la información. ¿Cómo ustedes se prestan para la porquería esta, para el circo este de los cuatro payasos cojos? Porque ni siquiera es el circo Soleil, es el circo de Rintintín y los hermanos cojos.